En este caso hemos recibido en consulta un paciente especial, es una serpiente, es un crótalo, el nombre es Crótalous rabus y es una variedad pigmea de la serpiente de cascabel mexicana. Es un animal venenoso y para su manejo ha sido necesario el personal cualificado, en este caso sus cuidadores y los biólogos encargados de su mantenimiento, porque viene de un núcleo zoológico. Y el motivo de la consulta de este animal es que no quiere comer, está apático, lleva un mes que le tienen que sondar y aún así no acepta bien la comida. Y bueno, han decidido contar con nosotros y tenemos una serie de pruebas que nos han revelado la patología del animal. Se trata de una hembra de esta especie y normalmente durante todos estos años los cuidadores nos relatan, nos cuentan que suele hacer una apuesta anual y este año no ha ocurrido, no ha tenido la apuesta que esperaban. Es una especie ovivípara y ya por la anamnesis que hemos llevado a cabo sospechamos de una retención de slug, que es el huevo de este tipo de especies y que por ello está desencadenando esta patología. Es de vital importancia tener el antídoto específico para esta especie cerca y tenerlo cargado y preparado por si ocurriese una desgracia y el animal no mordiese. Como bien lo estamos diciendo es un paciente especial y esta es una maniobra de alto riesgo. Con el animal contenido y imposibilitando que nos muerda, ya vamos a cabo una exploración física y si efectivamente tiene una masa en la zona, en el tercio, el último tercio de la serpiente, que bien es compatible con ese slug que sospechábamos, pero para confirmarlo al 100% ya hemos acabado una serie de pruebas, tanto radiografía como ecografía. Radiográficamente, al no estar rosificado, no nos revela la información necesaria, pero la ecografía sí es verdad que contamos unos cuantos... Es un slug seguro, es un huevo bastante bien formado, como podéis ver en las imágenes, y luego además lo que puede ser un estasis folicular, folículos retenidos de esta serpiente. El paciente además se encuentra ligeramente deshidratado y sí que es cierto que parece que presenta un poquito de anemia que luego confirmamos mediante la extracción de sangre. Para llevar a cabo el diagnóstico 100% y asegurarnos de que tenemos un problema en el reproductor, hemos hecho un TAC y el estudio mismo nos revela, como podéis ver perfectamente las imágenes, tanto el slug retenido, que es el más antiguo, que esto lleva ahí bastante tiempo, como la distancia folicular de esta serpiente, que son los otros folículos que veis arriba del slug, que estoy viendo ahora mismo en la pantalla. Esos son. Decidimos llevar a cabo una cirugía después de estabilizar al paciente y una vez está preparado para entrar al quirófano con antiterapia previa, fulterapia previa y analgesia previa y antiinflamatorios. Entramos al quirófano con esta hembra de serpiente de cascabel, pigmea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!